Dentro de las múltiples manifestaciones de apoyo a la lucha por la igualdad de la mujer, el grupo de concejales del Partido Popular y el propio partido expresa su firme compromiso por la igualdad. Es lamentable que en pleno siglo XXI tengamos que traer a la memoria un día internacional para la defensa y para la igualdad, un día internacional de la mujer. Y es que si en pleno siglo XXI traemos a la memoria estos días es porque algo falta, algo falla en nuestra sociedad. Desde mi punto de vista, falta ese valor esencial que es la igualdad. Un valor esencial, como digo, un valor supremo dentro de nuestro ordenamiento. El vicepresidente local del Partido Popular defendió la igualdad entre hombres y mujeres como un derecho fundamental que lleva a la dignidad y tiene su origen en el Estado de Derecho. Una sociedad igualitaria no tendría que proteger a las mujeres como víctimas de la violencia. Una sociedad igualitaria no tendría que proteger a las mujeres en el trabajo. Y es que todos tenemos la obligación de ser iguales. Todos tendremos que ser iguales. Y por lo tanto no habría que defender dentro de la misma dignidad ni al hombre ni a la mujer porque todos seríamos iguales. La dignidad humana, señaló, es un denominador común, una base de la identidad de hombres y mujeres que impulsa a la igualdad que procede de los principios democráticos.